En este menú la flor es la reina, hemos adaptado todo el plato para que sobresalga la flor que va dirigiendo cada plato. Una falsa corteza de cerdo, porque son callos de bacalao, lleva una flor que le da unos matices a mostaza. Muy bien, pasamos a este que parece un lago, qué preciosidad. Realmente es un gazpacho, todas esas flores que lleva vienen a redondearnos ese gazpacho. Lo hemos hecho sin pepino, ya que las flores azules son de borraja, tiene un aroma a pepino. Le hemos puesto capuchina, que le da un pequeño toque picante. Las piedrecitas es pan y luego lleva los germinados de tez, que es un germinado de trigo etíope. Muy bien, pasamos a la ostra. A ver, es un juego, porque por un lado tenemos lo que es una ostra con ponzu y luego lleva lo que es la hoja de ostra. Tenemos dos ostras en un plato. O sea, no son flores decorativas, son flores del plato. Son flores del plato y también porque ellas en sí mismas tienen muchos matices, muchos colores, y entonces nos decoran y nos dan una viveza en los platos extraordinaria. Y ahora, Orlando, tenemos a Jorge emplatando otro plato. Sí, a ver, este concretamente es el pescado dentro del menú. Es un escrey que va con la flor representativa de este plato, es la tulvalgia. Y como hemos dicho antes al principio, que todo va en función del aroma de la flor representativa. Esta sabe a ajo. Hemos visto que se pasaba antes por la brasa. Eso es, eso es. Es un bacalao hecho a la brasa. Tenemos un ajo tierno, tenemos un ajo blanco y unas habitas salteadas con aceite de oliva y un aroma ligero a ajo.